Las personas mayores que viven solas, que son independientes, tienen una gran responsabilidad con ellas mismas y saben que no están exentas de necesitar en algún momento ayuda. Un accidente, un desmayo, una caída requieren de acciones preventivas. Por eso le sugerimos que prepare una ficha informativa personal y que la ponga en un lugar visible. Esta ficha tendrá, número uno, en primer lugar, el nombre y el teléfono de una persona a la que se le pueda informar lo sucedido. Un familiar, un amigo, una vecina. Dos, en esta ficha ponga su tipo de sangre. En una emergencia, cuando llega la crisis médica, proporcionar el tipo de sangre ahorra tiempo. Tres, ahí informe si padece alguna alergia, algún alimento o medicamento. Cuatro, informe también de los medicamentos que consume. Cinco, proporcione la referencia de la clínica o médico que la atiende y, en otros casos, el número de la póliza del seguro médico. Si lo hubiera, el número para llamar a alguna ambulancia. Y sexto, dé una llave de su casa a alguna persona de su entera confianza. Si la dejan de ver o si notan algo sospechoso, pueden buscar ayuda. Coloque su ficha de información personal en un lugar visible de la casa y deseamos de todo corazón que nunca la use. Pero si fuera necesario, la primera persona que llegue en su auxilio o que usted llame, sabrá qué hacer y a dónde dirigirse. Esta ficha es particularmente necesaria para casos de emergencia. No es la primera vez que sabemos de personas mayores que se han quedado varias horas y hasta días tiradas por alguna caída o desmayo. Incluso hay casos con finales fatales. Ser una persona adulta mayor que vive sola no significa que viva en aislamiento. Forme parte de su comunidad. Víncúlese con alguna vecina, con un vecino, alguien en quien confíe y le pueda ayudar en un momento crítico. Forme sus propias redes de apoyo. Y recuerde, usted, sí, usted, es su gran responsabilidad.